La modulación M área que tenemos en pantalla con estos cuatro símbolos recibe un nombre bien específico y se conoce como modulación M-PAM. Modulación M-PAM y esto viene de Pulse Amplitude Modulation. Es decir, M-PAM, ¿de qué se trata? De modular la amplitud de un pulso. M-PAM es en modulaciones M áreas lo que en las modulaciones binarias es NRZ. En términos formales, el pulso emésimo de T, que aquí podemos definir de inmediato, M, ¿no es cierto?, está entre 0 y M-1. De los cuales, volviendo atrás, aquí tenemos S0, S1, S2 y S3. Justamente el subíndice es lo que indica este valor hemeario. Esas señales están dadas por 2 veces M menos 1, perdón, más 1 menos M mayúscula multiplicado por raíz de E, que es un parámetro de energía, multiplicado por alguna función base. Ahora, raíz de E es un parámetro de energía. Ahora, ya no es obvio hablar de la energía promedio por bit, puesto que los símbolos representan logdos mtuplas de bit. Tenemos que estudiar eso en mayor detalle. Bien, y esta función phi es, por ejemplo, nuestro tradicional pulso rectangular de energía unitaria. Dado por 1 partido por raíz de T rect. Acá tenemos un valor que lo vamos a definir como K sub M. Vale decir, es un multiplicador que depende del número hemeario, del símbolo, del índice del símbolo que se desea modular, que multiplica a este parámetro de energía. Y lo interesante de observar es que en el caso de M igual a 2, vale decir, si este número hemeario es 2, entonces aquí hay un 2, 1 menos 2 da menos 1, entonces queda 2 por 0 menos 1 da menos 1, y 2 por 1 menos 1 da 1. Bueno, entonces esto de acá toma valores más o menos raíz de E, y esto ya es lo que conocemos como NRZ, donde E finalmente toma el valor de E bit. Y esto es lo que se conoce como una modulación antipodal. Porque es básicamente los dos símbolos que se transmiten son antipodales uno al otro. Luego tenemos el caso, por ejemplo, M igual a 4, que ya lo vimos, entonces básicamente tenemos más o menos 3, más o menos 1, este valor K sub M, multiplicado por la raíz de E. Y finalmente, como último ejemplo, M igual a 8, tenemos los valores más o menos 7, más o menos 5, más o menos 3, y más o menos 1, que multiplican a la raíz de E. Entonces, este es un sistema 4 PAM, y esto es un sistema 8 PAM. Esto aquí es 4 PAM, y esto aquí es 8 PAM. Ahora, el valor hemeario, en general, es una potencia entera de 2. O sea, sobre este valor M, podemos decir que en general es una potencia entera de 2. ¿Por qué? Porque de esa forma uno puede armar log 2 M tuplas, es decir, el log en base a 2 de M es un entero. Y si es entero, entonces se puede hacer, digamos, la asignación de mensajes en bits a log 2 M tuplas en forma directa, lo cual es bastante evidente. Ahora, dada esta forma formal de la modulación M PAM, corresponde definir algo que se llama la energía media por símbolo. Energía media por símbolo. Que la vamos a llamar E sub S. Y la energía media por símbolo es efectivamente la media de la energía que tienen los símbolos. Es, en forma general, la suma sobre todos los símbolos de M igual a 0 hasta M menos 1 de la probabilidad del símbolo M, la probabilidad de que el símbolo M sea transmitido, multiplicado por la energía del símbolo M. Ahora, esto acá es una expresión que es válida en general. Válido en general. En el caso específico de M PAM, esto lo podemos desarrollar, 1 partido por M, estamos asumiendo que todos los símbolos son equiprobables, y por lo tanto cada uno tiene probabilidad 1 partido por M, por la suma en M, de la energía del símbolo M. La energía del símbolo Mésimo es la integral de 0 a T de la señal del símbolo Mésimo al cuadrado, S sub M al cuadrado de T de T. Esto es igual a 1 partido por M suma en M de la integral de 0 a T de 2M más 1 menos M al cuadrado por E, este parámetro de energía, por phi de T de T. Ahora, si volvemos un paso atrás, y voy a hacer un poquito de espacio, un poquito de espacio nada más, ahí está, esto de aquí arriba, todo eso es lo que vamos a definir como S sub M check, y esto es una definición completamente análoga a la definición que habíamos hecho en el caso de modulaciones binarias, donde había un símbolo S check, que era S0 check o S1 check, que multiplicaba al pulso base. Aquí ahora, como son M mayúsculas símbolos, ponemos un subíndice S sub M, y todo esto viene a ser este valor S sub M minúscula check. Y entonces, volviendo a nuestro cálculo de energía, vemos que esto de acá es igual a S sub M check al cuadrado. Y no depende del tiempo, es decir, este término puede salir de la integral, por lo tanto tenemos esto es igual a 1 partido por M, suma en M de los S M check al cuadrado, por la integral de 0 a T de los phi de T al cuadrado de T, había olvidado poner un cuadrado acá, ahora lo estoy corrigiendo, al cuadrado de T de T, y si recuerdan habíamos definido phi como una señal de energía unitaria, por lo tanto esta integral es igual a 1. Así que esto acá todo es igual a 1. Entonces la energía promedio por símbolo no es otra cosa que 1 partido por M por la suma en M de los S M check al cuadrado. Y esa suma la podemos desarrollar. Vamos a hacer un poquito de espacio, porque así cabe todo en una hoja. Ahí está. Y esa suma se puede determinar con algo de álgebra. Esto es igual a E partido por M por la suma de en M de 2M más 1 menos M al cuadrado. Entonces con un poquito de álgebra se logra mostrar que esto es igual a E tercios multiplicado por M al cuadrado menos 1. Entonces, dado este parámetro de energía que habíamos introducido acá, este parámetro de energía, dado este parámetro de energía, hay una relación directa con la energía promedio por símbolo entre E y M. Ahora, ojo con lo siguiente. En la medida que el número M ario varía, también varía la energía promedio por símbolo. Y eso es algo que también vamos a tener que aprender a considerar en nuestros cálculos.